¡Suscríbete al canal! Amigos, nos encontramos en el municipio de Teotla, en el departamento de Chalapena, en el momento donde estamos dando cobertura a un evento que esta municipalidad está realizando con el adulto mayor como una forma de apoyo, como habías dicho, como una forma de apoyar diferentemente a estos adultos mayores. Me encuentro con el licenciado Rafael, de cada alcalde municipal, y con la señorita Silvia, que es representante de la organización Sol Polar, que es también la que está donando estos alimentos que ya veíamos en nuestras primeras imágenes, para que los abuelitos puedan disfrutar de este riquísimo alimento nutritivo para ellos. Señor alcalde, ¿cómo puedes hacer que realizaste su mano esta actividad? Tenemos ya más de dos años realmente de tener un convenio con Sol Polar. Primero quiero agradecerle a todos los amigos que nos escuchan a través del canal 29. El canal 29 pues cubre todas nuestras actividades, igual decirle a la gente que no está conectada que se conecte, ya que si quiere ver lo que hace el Consejo Municipal de Teotla, aquí es donde usted lo puede ver. Bueno, quiero aprovechar para decirle que desde hace dos años tenemos Sol Polar, que es una apuntación, un convenio de cooperación. En esta ocasión pues tenemos la oportunidad de estar repartiendo víveres, en lo cual pues aquí tenemos la muestra de los víveres que ya nos han hecho llegar. Este día están decuntando nuestros adultos mayores y en los paquetes que vamos a entregar, les vamos a poner de este tipo de víveres. Quiero decirle que hemos recibido un contenedor que tiene aparte de esto otras cosas como ropa, medicina, también tenemos aparte de víveres con las camas. Todo esto con la falta de trabajar con la fundación que está en Canadá, aquí en el país. Y por supuesto nuestro aliado en el país aquí en Chalatenango es Radio Chalatenango, a través de la señorita Silvia Espinosa, quien es la representante de Sol Polar. Bueno, pues señorita Silvia Espinosa, usted es una pieza fundamental en este proceso de tener este tipo de ayudas del gobierno canadiense. Bueno, pues señorita Silvia Espinosa, usted es una pieza fundamental en este proceso de ayudas del gobierno canadiense. Hace tiempo que tenemos cuatro años de estar trabajando y caminando con Radio Chalatenango, y luego hoy que se nos ha aburrido la idea de ejecuta a través del licenciado Rafael Tejada. Nos sentimos muy contentos porque eso nos facilita a nosotros el poder llegar a más personas a las que nos ayudamos por el camino. Y bueno, como decía él, hoy nos encontramos dando una denunciación de estas verduras desigualtadas, que son altamente en otro tipo de proyectos para cualquier persona y más para el alumno. Y bueno, pues señorita Silvia Espinosa, usted es una pieza fundamental en este tipo de ayudas del gobierno canadiense. Y bueno, pues señorita Silvia Espinosa, usted es una pieza fundamental en este tipo de ayudas del gobierno canadiense. Y bueno, pues señorita Silvia Espinosa, usted es una pieza fundamental en este tipo de ayudas del gobierno canadiense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!